¡Hola! ¡Feliz Navidad! Hoy os traigo un nuevo dulcero para Navidad Un dulcero reciclado Ayer os enseñé a hacer el pingüino navideño Que como veis ha quedado súper chulo Y hoy os voy a enseñar a hacer el reno Que como veis es una monería Los materiales que vamos a utilizar son Un bote Yo utilizo este que es de tabaco Podéis utilizar cualquiera que tengáis De Nesquik, Colacao, Leche en Polvo O el que tengáis que os sirva Vamos a utilizar goma eva Yo voy a utilizar de purpurina Y de color marrón Un poquito de negro Y un poquito de rojo para la nariz También voy a utilizar Que esto va a ser para hacer el gorrito de arriba Como no tengo goma eva de color rojo Voy a utilizar fieltro Y una tira de fieltro Y silicona para pegar Pues lo que vamos a hacer en primer lugar Es coger nuestro bote Lo vamos a poner encima de la goma eva Aplastamos así Y se quedará marcado En lo que es la parte de arriba Lo recortaremos Que yo ya lo tengo aquí recortado Y con esto forraremos lo que es el bote Le ponemos un poquito de silicona Y lo forramos Lo vamos a forrar con la tapa puesta Y que sea justo por aquí abajo ¿Vale? De la tapa Voy a pegarlo y ahora vuelvo Una vez que lo hayamos forrado Os va a quedar así ¿Vale? Siempre dejamos La parte de atrás Donde hemos empezado a pegar Y donde terminamos Para que No se vea Tanto como por delante Y por delante Quede mucho más mono Ahora lo que vamos a hacer Es cortar una tira finita De goma eva de purpurina El color que queráis Y vamos a poner Como si fuera la bufanda ¿Vale? Aquí más o menos en el medio Un poquito más para abajo Y esto es otro trocito Que he cortado Más pequeñito Y he hecho aquí Tiritas ¿Vale? Para simular La bufandita Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es pegarlo Echamos un poquito De silicona Y lo pegamos Pues ya le he pegado La bufandita Mirad Y todo en la parte de atrás El empiece y el termine Y ahora lo que vamos a hacer Es pegar Los ojos Y la nariz Lo vamos a colocar Así como este Pues ya lo he pegado Y ahora vamos a hacer Con la tapadera Vamos a cortar Fieltro O bueno Si tenéis goma eva Pues goma eva Si lo hacéis todo de goma eva Y vamos a cortar Todo lo que es el alrededor ¿Vale? Una tira larga Y la vamos a ir pegando Por todo el borde De la tapa Así hasta que se junte Por los dos lados Que quede totalmente cubierta Pues ya lo he pegado Mirad Así ha quedado Y ahora lo que voy a hacer Es echarle silicona aquí Y lo voy a pegar ¿Vale? Se va a quedar Completamente unido Ya lo he pegado Y ahora lo que vamos a hacer Aquí arriba Vamos a hacer cortecitos ¿Vale? Mirad Vamos haciendo Todo el rato Dejamos Una distancia Un poquito ¿Vale? Y por todo lo que es el alrededor Hacemos cortes Metemos un poquito la tijera Y hacemos clic Y ya está Y vamos a hacer una tira Y ahora vamos a meter Por los agujeritos Toda la tira Y se nos quedará así Como este Voy a meterlo Y ahora os lo enseño Y ahora cuando lo tengamos Por todos los agujeritos Metidos Vamos a estirar De los dos lados Y os va a quedar así Le hacemos un nudo Y cortamos lo que nos sobre Y os va a quedar así Ahora vamos a coger un pompón Que si no sabéis hacerlo Pues lo podéis buscar En Youtube ¿Vale? Es súper fácil Con hilo y con cartón Así que lo que voy a hacer Es pegarlo Pues ya lo he pegado Y ahora lo que vamos a hacer Es Ponerlo encima de la goma eva Aplastamos Y se va a quedar El círculo de abajo Marcado Lo recortamos Y lo pegamos Así queda Completamente forrado Y vamos a imprimir Los de internet Los cuernos O lo podemos hacer a mano Como veis No es muy difícil Si no lo descargáis Y listo Y lo vamos a pegar Aquí Uno en un ladito Y otro en otro Ya los he pegado Y ahora lo que vamos a hacer Es cortar Una tira Finita De goma eva en blanco Que esto va a ser Lo que es el borde del gorrito Y lo que hace Que cierre mejor Entonces la tenemos que cortar Un poquito anchita ¿Vale? Para que así cierre mejor Y la vamos a pegar En lo que es el borde de la tapa Por todo el alrededor Ya se ha quedado El dulcero terminado Como habéis visto Es una manera Muy original de reciclar Ahora en estas fechas Para meter nuestros dulces O bombones de chocolate También es original Para regalar A los más peques Si os gustó mi vídeo No olvidéis dar a me gusta Comentar y compartir Y nada Como sabéis Lo bueno de hacerlo nosotros Que lo podemos hacer Del color que más nos guste Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Que vaya muy bien Y feliz navidad Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video